Bien, todos con la mano derecha a la cintura, mano derecha a la cintura por favor. Esta categoría principalmente debe tener un desarrollo de panturrillas, también de piernas. A pesar de que están las ruedas, no deben de olvidarse de trabajar los cuadricios, las piernas, también el bíceps femoral. Deben de tener que entre más pequeña la cintura, mejor el cuerpo superior en forma de V chica, la V chica. Y por supuesto, carisma. Presentación, belleza facial, muy importante, tipo modelo. Son las principales características de esta categoría. Por favor, todos los iguales, con la mano a la cintura derecha. Ahora sí, empieza la calificación. Cambiamos. Revejamos. Bien, hacia su derecha. Vamos a ver las panturrillas. Vamos a ver los hombros, brazos, pectorales. De espaldas completamente. Con la misma mano en la cintura. Vamos a ver las panturrillas. Fijas a su derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡Bien! ¡Más maletas por favor! ¡Adelante! ¡Deciden sus compañeros! ¡Hazen la presión, más malditos! ¡Adiós! No pueden hacer cosas de físico, que no hay que ser nada para los cofídeos, no hay que ser física. Sin cosas que ganan el control, sin cosas de físico. Tenemos el tercer lugar, y es para el número 10, Alexandre Cruz Velázquez, del gimnasio Max de Chiapas de Corzo. Segundo lugar es para el número 34. Y en primer lugar es para el número 35, Gerardo Espinosa. Rodríguez Espinosa, con el de Ortigo Pusra Gutiérrez.